Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al ciclo de seminarios de Inigem, el día de la fecha. Hoy nuestra oradora es la doctora Andrea Millán, es actualmente becaria postdoctoral en el Inigem, bajo la dirección del doctor Gustavo Frechel, en el laboratorio de diabetes y metabolismo, de la Cátedra de Genética. Ella también es jefa de trabajos prácticos, también ahí en la misma cátedra. Hoy nos va a presentar el seminario titulado Seguimiento de la microbiota intestinal e indicadores de salud en individuos con obesidad, prediabetes y diabetes tipo 2 bajo una intervención en el estilo de vida. Bueno, Andrea, cuando estés lista, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Julia por la presentación. Buenas tardes a todos y gracias por estar presentes. A los que me conocen les va a sorprender que no voy a hablar de los telómeros, pero bueno, voy a hablar sobre otra línea de investigación que tenemos en el laboratorio, que es el análisis de la microbiota intestinal, en este caso en un proyecto denominado Microbiar, que es un ensayo clínico que llevamos a cabo en colaboración con la Universidad Austral, y en donde participan más de 90 profesionales de distintas áreas, siguiendo a cerca de 400 personas durante un periodo de dos años, buscando mejorar la calidad de vida de estas personas. Y donde además buscamos demostrar cómo los cambios en el estilo de vida, a partir de intervenciones en la dieta y en el ejercicio, pueden modular la microbiota intestinal y favorecer la remisión de las distintas condiciones clínicas con las que ingresan estos participantes al estudio. Entonces en este seminario les voy a contar un poco sobre este ensayo clínico y voy a mostrarles algunos resultados muy preliminares. Pero primero a qué nos referimos cuando hablamos de microbiota, nos referimos a los 100 millones de microbios que habitan en nuestro cuerpo versus las 30 billones de células humanas. Y en esta microbiota se identificaron cerca de 10.000 especies de microbios diferentes, que en general van a ser bacterias, pero también tenemos virus, hongos, arqueas y protozoos. Y a nivel genético, la microbiota es mucho más compleja que nuestro genoma. Mientras que nosotros tenemos entre 20 y 25.000 genes, la microbiota contiene 20 millones de genes, y en términos, eso da una proporción de 100 a 1 en comparación a nuestros genes. Entonces, con todos estos datos tenemos que dejar de pensarnos como individuos aislados y empezar a reconocernos como parte de un ecosistema complejo que va a influir en nuestra fisiología, nuestro comportamiento y nuestra salud. Y tenemos microorganismos en distintas partes del cuerpo. Tenemos la microbiota de la piel, la microbiota del sistema respiratorio, de la boca, del tracto urogenital y del tracto gastrointestinal. Y cada uno de estos nichos tienen condiciones únicas de disponibilidad de oxígeno, de pH y disponibilidad de nutrientes que influyen en la composición de esos microorganismos en los distintos entornos. Y cuando hablamos de composición es ir a ver a los distintos niveles taxonómicos, qué cantidad de microbios diferentes tenemos y cuál es su abundancia. Nosotros vamos a evaluar filo, género y especie porque es lo más reportado. Y otro dato interesante es que cerca del 70-90% de la microbiota total reside en el tracto gastrointestinal y especialmente o particularmente en el intestino grueso y en el colon. Y eso tiene que ver con que el intestino grueso presenta la mayor superficie si se compara con una superficie de dos canchas de tenis y todos los residuos no absorbibles o no digeribles por el intestino delgado van a ser parte o van a ser fuente de energía y nutrientes para la microbiota que reside en el intestino grueso. Y además proporciona un entorno anaeróbico si por la baja disponibilidad de oxígeno y el aumento del pH, que son condiciones buenas para distintas bacterias que crecen en ambientes anaerobios. Y establecemos con esta microbiota una relación de simbiosis. La microbiota ante todas las funciones favorece la digestión y la absorción de nutrientes y eso lo hace a partir de distintos mecanismos, como es la fermentación, por ejemplo, de carbohidratos no digeribles que nuestro intestino no puede digerirse. La microbiota fermenta carbohidratos complejos como la fibra. Además produce vitaminas que nosotros no sintetizamos o que no lo hacemos en cantidades suficientes como son la vitamina K y las vitaminas del complejo B. Descomponen proteínas y aminoácidos en formas más simples para que podamos absorberlas y utilizarlas. Y además regula la forma en la que el cuerpo absorbe y almacena las grasas porque muchos de sus metabolitos regulan la lipogénesis y la lipólisis. Todo esto ayuda al buen funcionamiento del tubo digestivo porque estos metabolitos producidos por los microbios estimulan la diferenciación y la proliferación de células epiteliales, mantienen la integridad de las uniones estrechas entre las células y además producen mucina que refuerza el mucus que recubre el epitelio y eso mejora la permeabilidad del tubo digestivo. Además la microbiota actúa como una barrera física y química porque puede competir por el espacio y los nutrientes y además producir bacteriocinas y otras sustancias antimicrobionas con agentes patógenos y toxinas. Y por último tiene un papel clave en el desarrollo del sistema inmunitario. Estimula la producción de inmunoglobulina A en la capa mucosa que es neutralizante de agentes patógenos, estimula la moderación de las células inmunitarias y además regula la inflamación intestinal porque a partir de distintos receptores puede establecer o generar respuestas inmunes controladas favoreciendo una hemeoestasis inmunometabólica y evitando una inflamación exacerbada. Y entonces podemos definir una microbiota intestinal saludable en cuanto a la composición. Eso es un poco difícil porque hay una gran variabilidad interindividual si la composición de la microbiota se puede ver modificada por factores no modificables como la edad al género y la genética y por factores modificables como la actividad física y la dieta. Sin embargo, se reporta en individuos sanos que hay una mayor proporción de los filos firmicutes y bacteriodetes en comparación con otros filos menos abundantes como son fusobacteria, berrocomicrobia, protobacteria y actinobacteria. Y lo que también está bastante reportado es que una alta diversidad de la microbiota se asocia con o favorece un estado de obiosis quiere decir un equilibrio de la microbiota intestinal. Eso contribuye a una barrera funcional, una barrera intestinal funcional y se asocia a mejores estados de salud del huésped. Y que por el contrario, tener una baja diversidad de la microbiota o cambios en la composición genera un estado de disbiosis o pérdida del equilibrio de la microbiota intestinal, eso aumenta la permeabilidad del intestino, se establece, se genera una inflamación sistémica y eso desarrolla distintas enfermedades, entre ellas las metabólicas. Y todos esos factores modificables y no modificables que yo les comentaba son determinantes en la transición entre obiosis y disbiosis, es decir, entre salud y enfermedad. Y la dieta es uno de los moduladores más importantes porque una dieta alta en fibras va a favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son los principales actores en la interacción entre la dieta, la microbiota y la salud. Como yo les contaba antes, la fermentación por parte de la microbiota de carbohidratos complejos genera estos ácidos de cadena corta que son tres, el propianato, acetato y el mutilato. El propianato, la mayor parte de este ácido graso, es metabolizado por el hígado y reduce los niveles céricos de colesterol y glucosa. El acetato, que es producido por muchas de las especies del filobacteroidetes, es reutilizado por las especies del filo firmicutes para producir butirato, que es el que proporciona la mayor fuente de energía para las células del epiterio colónico. Entonces, si nosotros no digerimos demasiada fibra o los cambios en la composición del microbiota hacen que tengamos una menor cantidad o abundancia de especies productoras de butirato, lo que va a pasar es que vamos a perder esta capa que recubre el intestino, eso va a favorecer la invasión de microorganismos patógenos, se va a perder la integridad o las uniones estrechas entre las células, aumentando la permeabilidad intestinal. Entonces, eso va a favorecer la traslocación de las bacterias y sus productos, estableciendo una inflamación una inflamación en circulación que va a aumentar o va a ser clave en el desarrollo de distintas enfermedades metabólicas. Y la obesidad central o adivinal determina la aparición de distintos factores de riesgo de origen metabólico, que en su conjunto llamamos síndrome metabólico, que aumenta al doble el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y que quintuplica el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Y esta última, la diabetes, presenta un creciente desafío de salud pública en Argentina porque su prevalencia ha ido en aumento de acuerdo a la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, que pasó de 9,8 a 12,7 en la prevalencia de diabetes de nuestro país y eso va de la mano con el aumento de la obesidad, ya que en nuestro país 6 de cada 10 individuos presentan obesidad. Y ya no podemos reconocer solo a la difusión del tejido adiposo visceral como la única fuente de inflamación, sino que otra fuente importante de inflamación que caracteriza esas enfermedades metabólicas es la inflamación que se produce debido a la alteración en la composición de la microbiota. Entonces, en nuestro proyecto tenemos como dos objetivos principales que es primero, identificar biomarcadores que caracterizan las enfermedades metabólicas crónicas y para eso reclutamos individuos con obesidad, prediabetes, diabetes y controles. Estas personas son participantes voluntarios que van a recolectar muestras de materia fecal. Nosotros vamos a hacer la extracción del ADN de esas muestras, generamos bibliotecas de metagenómica y las secuenciamos. Eso quiere decir que vamos a secuenciar todo el genoma de todos los microorganismos presentes en la muestra. Y luego de la secuenciación vamos a hacer análisis de la microbiota por herramientas bioinformáticas. Y por otro lado, otro de los objetivos es identificar si cambios en esos biomarcadores se asocian a la remisión de enfermedades metabólicas. Y vamos a considerar la evaluación de la remisión de las condiciones cuando personas que tengan diabetes presenten una disminución de la hemoglobina alicocilada menor a 6,5%, al menos 6 meses después de iniciar la intervención del estilo de vida y 3 meses después del cese de cualquier farmacoterapia. En individuos con prediabetes van a presentar una remisión de esa condición cuando presenten una glucemia menor a 100 miliagos de silitro y una hemoglobina menor a 5,7. Y en individuos con obesidad cuando presenten una disminución del 10% de su peso. Y esa intervención en el estilo de vida va a ser una alimentación basada en recomendaciones del servicio de nutrición del hospital de acuerdo con las guías alimentarias de la Asociación Americana de Diabetes reforzando el consumo de alimentos de origen vegetal e integral. Y además ejercicio físico donde se van a hacer tres estímulos semanales. Todos estos pacientes bueno, en esta etapa longitudinal vamos a luego de seis meses de esa intervención también vamos a recolectar muestras de materia fecal extraer el ADN de todas las muestras y secuenciarlas y hacer el análisis de la microbiota por herramientas bioinformáticas. Todo esto está muy resumido y bastante lindo pero cada uno de estos pasos llevó mucho tiempo de poner a punto primero pensando cómo hacíamos la recolección de las muestras porque las muestras tienen que estar frizadas inmediatamente a menos 80 entonces para que las personas no vengan hasta el hospital y tomar la muestra de materia fecal tenemos este kit de recolección que es bastante sencillo para que las personas tomen la muestra en su casa que es como un papel higiénico que tiene una tirita que una vez que toman la muestra esa tirita se despega y se puede se insertar en este tubo que contiene un buffer que rompe todas las células y permite tener la composición exacta en el momento de la toma de muestra y este buffer además permite mantener a las muestras a temperatura ambiente entonces las personas toman la muestra y la traen al hospital y nosotros ahí inmediatamente las alicotamos y las guardamos a menos 80 toda la parte de extracción del ADN bacteriano de las muestras también lo tuvimos que poner a punto recibimos donaciones de Simon Research para hacer todo el procesamiento de las muestras y teníamos que poner a punto la forma en que extraíamos el ADN de las bacterias porque hay que tener en cuenta que tenemos bacterias gran negativas y las gran positivas que tienen una pared más gruesa entonces estos tubitos estos viales tienen bolitas de sílica y vidrio que lo que hacen es con este aparato se homogeniza y se rompen las bacterias pero había que ponerlo a punto porque si rompíamos de más podíamos sí romper a las gran positivas pero degradar todo el ADN de las gran negativas entonces esto llevó bastantes meses poner a punto la extracción óptima del ADN bacteriano también tuvimos que aprender a hacer bibliotecas los protocolos de las bibliotecas de metas genómicas son bastante largos algunos duran hasta dos días pero bueno es muy divertido porque tienen unas bolitas magnéticas y unos imanes que permiten separar los fragmentos de bibliotecas de lo que no queramos entonces hacíamos distintos pasos del protocolo con estos imanes y en cuanto a los resultados primero evaluamos a nivel de filo la abundancia relativa de los distintos grupos y primero observamos que hay una mayor predominancia o abundancia relativa de los filos firmicutes y bacteriodetes aunque no encontramos diferencias entre los grupos en relación a este filo pero sí encontramos que había una disminución en la abundancia relativa del filo verrucomicrobia que estaba disminuida en pacientes diabéticos en comparación con los controles y estos resultados son consistentes con otras publicaciones donde encontraron que este filo verrucomicrobia estaba aumentado en individuos chilenos sanos además evaluamos la relación entre femicutes y bacteriodetes la relación entre estos dos filos porque es lo que más se reporta en ideografía pero que tiene resultados contradictorios en algunos trabajos asocian el aumento de la relación femicutes y bacteriodetes a individuos sanos y en otros todo lo contrario entonces evaluamos qué pasaba en nuestra población vimos que a medida que empeora la condición metabólica la relación femicutes y bacteriodetes va disminuyendo pero en particular vemos diferencias significativas entre los prediabéticos y los controles esto quiere decir que los prediabéticos tienen una menor relación femicutes bacteriodetes es decir hay mayor cantidad del filo bacteriodetes en relación a los femicutes y estos bacteriodetes son los gram negativos correlacionamos esta relación femicutes bacteriodetes con todas las variables bioquímico clínicas de los ingresantes entonces vimos que la relación femicutes bacteriodetes disminuía a medida que aumentaba el índice de masa corporal cada uno de estos puntitos es un paciente y los colores corresponden a qué grupo pertenece quienes tenían mayor índice de masa corporal presentaban una menor relación femicutes bacteriodetes aquellos que tenían mayor peso también tenían una relación femicutes bacteriodetes disminuida y lo más interesante es que la relación femicutes bacteriodetes correlacionó negativamente con los niveles de proteínas reactivas y que determinan la inflamación entonces aquellos individuos con mayor inflamación tenían menor relación femicutes bacteriodetes después evaluamos a nivel de género a nivel de género podemos ver acá por ejemplo que hay mayor abundancia de prebotela pero no encontramos ninguna diferencia significativa salvo en el género fecalobacterium que se encontró en menor abundancia en obesos y prediabéticos en comparación a los individuos controles y este filo fecalobacterium pertenece al filo el género fecalobacterium pertenece al filo firmicutes es un analogio estricto que es bastante prevalente en distintas poblaciones de todo el mundo y además es ubicuo en el tracto gastrointestinal de individuos sanos nosotros acá lo encontramos disminuido en individuos con obesidad y con prediabetes si vamos a nivel de especie dentro del género fecalobacterium está la especie fecalobacterium praxnutzi que la encontramos disminuida en abundancia en el grupo prediabéticos y en el grupo con obesidad en comparación a los individuos controles y fecalobacterium es una especie que constituye entre el 5 al 15% de la microbiota total y que es la principal productora de butirato entonces se considera una especie con potentes propiedades antiinflamatorias y ayuda al mantenimiento de la enteridad de la mucosa intestinal por otro lado evaluamos la diversidad de la microbiota y eso lo hacemos a través del índice Shannon que evalúa la heterogeneidad de las especies en base al número de especies presentes y su abundancia no vimos que nuestros grupos tengan diferencias significativas en la diversidad de la microbiota pero cuando evaluamos la asociación entre el índice Shannon y la PCR vimos una asociación negativa aquellos individuos que tenían mayores niveles de PCR de estado inflamatorio presentaban una menor diversidad del índice Shannon o de la microbiota quiero decir evaluado por el índice Shannon ¿qué pasa posintervención? nosotros evaluamos a cero y a seis meses a cada uno de estos individuos de los distintos grupos y lo que observamos es que en los individuos con obesidad hay una disminución significativa de la circunferencia de cintura de la hemoglobina glicosilada pero fíjense que igual el índice masa corporal que es el que diagnostica obesidad digamos no mostró diferencias significativas y en este grupo fuimos a evaluar directamente qué pasaba con esos biomarcadores que habíamos encontrado eso es ese filo barrocomicrobia el género fecalobacterium y la especie fecalobacterium brandunzi encontramos que después de la intervención de seis meses el filo barrocomicrobia aumentó significativamente los individuos con obesidad el género mostró una tendencia al aumento luego de los seis meses y la especie fecalobacterium brandunzi también mostró un aumento significativo luego de la intervención y además correlacionamos el cambio de esos de esos niveles taxonómicos a los cambios en los en las variables bioquímicos en este caso ninguno ni el filo ni el género ni la especie que evaluamos correlacionó con cambios en las variables en los grupos con prediabetes en los individuos del grupo prediabetes luego de seis meses sí mostraron una disminución significativa en el índice de masa corporal igual fíjense que siguen teniendo obesidad disminuyeron el peso de manera significativa la circunstancia de cintura y la hemoglobina el cocilada y al evaluar el filo barrocomicrobia mostró un aumento significativo luego de seis meses de tratamiento el género no mostró una diferencia significativa y la especie sí mostró un aumento significativo luego de seis meses de tratamiento y el cambio en la especie de fecal de utero en Pratnuzzi mostró una tendencia negativa con el cambio en el índice de masa corporal aquellos que mostraron una mayor disminución del índice de masa corporal mostraron un mayor aumento de esta especie bacteriana qué pasa con los individuos con diabetes los individuos con diabetes luego de la intervención mostraron una disminución en la hemoglobina el cocilada de los triglicéridos del colesterol total y fueron el único grupo aunque el N es demasiado chico que mostró una disminución en los niveles de inflamación y encontramos que el filo barrocomicrobia aumentó de manera significativa el género no pero la especie bacteriana sí mostró un aumento significativo luego del tratamiento y cuando evaluamos las correlaciones entre los cambios de las variables y los distintos taxas vimos que los cambios en la abundancia del filo barrocomicrobia en este grupo correlacionan negativamente con el cambio en la hemoglobina glucosilada y que los cambios en la abundancia de la especie de la caductor en Pratnuzzi correlacionan negativamente con el cambio en los niveles de inflamación medida por PCR ultrasensible cuando evaluamos la relación femicutes bacteroidetes y los índices Shannon a los 0 y a los 6 meses no encontramos cambios en la diversidad de las especies luego de la intervención y tampoco vimos cambios en la relación femicutes bacteroidetes entonces como conclusiones encontramos algunos biomarcadores en la microbiota que estaban asociados a condiciones de salud en menor abundancia en los grupos con obesidad prediabetes y diabetes y en general una peor condición metabólica se asoció una menor relación femicutes bacteroidetes a menor abundancia del filo barrocomicrobia el género fecalocterium y la especie fecalocterium pragnutzi que es conocida con propiedades antiinflamatorias que también se encontró disminuida en los grupos con obesidad y prediabetes en comparación con los controles asimismo la mayor diversidad de la microbiota determinada por el índice de Shannon se asoció a los menores niveles de inflamación y estos biomarcadores pueden proporcionar información relevante para identificación y progresión de alfemedades metabólicas crónicas y en cuanto a la intervención los grupos en general no mostraron remisión significativa de las condiciones clínicas sin embargo los cambios en alguna de las variables se asociaron al aumento de la abundancia de microorganismos antiinflamatorios de todas maneras estos análisis se van a ir extendiendo esto es recién a los 6 meses pero si recuerdan estos pacientes son seguidos durante 2 años entonces nuestra idea es poder encontrar mayores diferencias significativas perspectivas a futuro recién realizamos la clasificación taxonómica y la idea es ver el potencial funcional con estos datos que obtuvimos por otro lado ver cómo impactan los macro y micronutrientes en las abundancias de las especies y de los distintos taxas en realidad nosotros hacemos una anamnesis alimentaria en todos estos individuos cada dos meses entonces podemos correlacionar los micro y macronutrientes con los cambios en la abundancia de la microbiota y también estos son algunos resultados preliminares estos son los distintos filos de un análisis metatranscriptónico lo que hacemos es evaluamos todos los ARN mensajeros de las muestras y vemos cómo se asocian los distintos filos y esto es a nivel de especies pero bueno esos son resultados muy preliminares porque tengo que aprender un nuevo idioma que es el de la programación con lo cual me estoy tratando de capacitar para poder hacer todos estos análisis bueno agradecer a mis compañeros del laboratorio en particular a Gustavo a Connie que ya no está más en nuestro grupo pero que fue la que la que procesó la mayoría de las bibliotecas y que hizo la extracción de casi todas las muestras y a toda la gente que participa en el proyecto de Microbiars y en particular a Mercedes y a Gabriela que son las que toman todas las historias clínicas de los pacientes y pasan todos los datos y a toda la gente que son nutricionistas que acompañan a los distintos pacientes del proyecto bueno muchas gracias Andrea por el seminario realmente muy interesante acá ya en el chat tenemos algunas preguntas de Ariel Villordo que te las voy a leer dice ¿qué significan las cuatro categorías de pacientes A, B, C y D que mostraste respecto a la variabilidad de la microbiota? A, B y C era un ejemplo del primer gráfico era un ejemplo de distintos individuos claro era un ejemplo de distintos individuos sanos como era la abundancia de los distintos filos bacterianos y ahí se demostraba que hay mayor predominancia del filo firmicutes y bacteroidetes eran individuos el A, B y C eran individuos ok y otra pregunta de Ariel dice ¿cómo es la variabilidad intraindividual de la microbiota con el tiempo? suponiendo estabilidad en la dieta y el estilo de vida ¿cómo es la variabilidad intraindividual? intraindividual si en un mismo individuo ¿cómo va variando con el tiempo? y bueno eso lo vamos a ver nosotros en cuanto a la diversidad de especies no vimos cambios luego de seis meses si bien tenemos datos a distintos tiempos está bueno ver qué pasa cuando la persona cambia la dieta si inmediatamente cambia su composición y si eso se mantiene o eso dura solo unas semanas todavía tenemos que evaluarlo claro bueno muchas gracias no acá me acá me pone Lore Guerrero dice con la edad va cambiando también la edad también cuando uno se hace más grande va perdiendo diversidad de la microbiota Ariel pregunta ¿tienen alguna manera de evaluar el cumplimiento de la intervención terapéutica? mira hacemos un acompañamiento intensivo a los pacientes eso lo hacen los nutricionalistas no yo por suerte y además tienen talleres cada tanto tienen talleres donde como que los van educando en el cumplimiento de la dieta pero bueno no hay manera de ver si realmente lo están cumpliendo igualmente es muy difícil porque son dietas caras digamos y todos estos participantes son voluntarios que vienen de distintos lados al hospital perfecto gracias otra pregunta de Verónica Cocos que dice ¿se realizan a nivel experimental trasplantes de microbiota para ver si se revierten estos parámetros negativos inflamatorios? escuché sobre trasplante de materia fecal ¿qué otros estudios están haciendo esos 90 profesionales que trabajan en el proyecto? bueno yo conozco los que en el laboratorio digamos pero tenemos la parte cada uno tiene como una tesis digamos que salen un montón de datos de este estudio por ejemplo la tenemos a Maylen que analiza el contenido de ADN mitocondrial que es en nuestro laboratorio después la tenemos a Mercedes que es becaria de Gustavo también en la división nutrición que ella va a evaluar todos los nutrientes los macro y micronutrientes en relación a la composición de la microbiota y después y después tenemos muchas nutricionistas que tienen tecinas pero que eso ya es de la parte de la universidad austral no las conozco todas pero salen muchas cosas sí y lo que me decías me preguntabas del trasplante de microbiota sí existe pero en general se da más para enfermedades intestinales no paran las metabólicas lo hacen en el hospital de clínicas lo hacen en la división gastroenterología muchas gracias te leo una pregunta que me faltó de Ariel que decía ¿cómo se mide la diversidad de la microbiota? sí hay distintos parámetros para medir la diversidad lo que se llaman la diversidad alfa y la diversidad beta nosotros solo mostramos todo esto lo hacemos en colaboración con la universidad austral que ellos tienen los bioinformáticos porque yo tengo que todavía aprender mucho sobre esto pero solo mostramos la diversidad del índice Shannon que se hace con las abundancias son análisis estadísticos digamos claro perfecto gracias no de nada te hago otra pregunta ¿hay estudios por ejemplo que sea al revés que hayan modificado a propósito la microbiota no sé con probióticos y medido alguno de estos cambios y tuvo impacto positivo en personas bueno estudios sobre probióticos hay miles hay miles de hecho hay estudios donde suplementan con mutirato y ahí mejoran tanto enfermedades intestinales como metabólicas hay un montonazo de probióticos hay un montón y en modelos murinos también hay uno de los primeros estudios que se hizo fue trasplantar la microbiota de dadores que tenían obesidad o que eran delgados a ratones libres de gérmenes y veían que después el ratoncito adoptaba el fenotipo del dador o sea si se trasplantaba la microbiota de un individuo con obesidad después el ratoncito desarrollaba obesidad eso sí se estudió bien gracias no de nada no veo ninguna otra pregunta en el chat si no hay otra pregunta vamos a dar por finalizado el seminario del día de hoy muchas gracias Andrea otra vez por la presentación de la receta interesante y bueno no veo ninguna otra pregunta así que damos por finalizado el seminario bueno muchas gracias la próxima semana hasta luego saludos chau 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 Gracias.